Por lo pronto ya les recortaron la segunda entrega de este año. Primero se había dicho que porque no hicieron la tarea los que se fueron de la Administración Priista Verde. Después se supo que fue un recorte federal. La Presidenta Diana dice que está listo para entrarle a cualquier cambio de reglas. Escuchemos. Es que contaremos con recursos federales destinados para fortalecer la seguridad de nuestros ciudadanos. Habrá que esperar cuáles son las reglas de operación para poder acceder a los mismos. Normalmente le llegaban más de 90 millones de pesos a León cada año. ¿Cuánto, con estas modificaciones, a cuánto podría aspirar? Todavía no se conoce. Sabemos que hay una fusión de programas, cambios de regla, pero habrá que esperar a que definan estos para poder saber de qué montos podríamos estar aspirando a gestionar los leoneses. Ahí tenemos una versión de manera informal que aquellos municipios que están teniendo cierto índice o incidencia delictiva, serán los municipios a los que estarían canalizando mayores recursos. ¿León es rey? León, depende de cuáles sean los criterios con los que se evalúen. Habrá que esperar la regla.